Llega el verano y con él muchísimos acontecimientos que se celebran en él y como no puede ser esta tarde noche vamos a hablar de uno que todos los años se celebra a excepción de la pandemia para conocer todo lo que nos depara este fin de semana porque que llega el fin de semana cultural y gastronómico y para ello nos acompaña esta noche el presidente de la Asociación de Vecinos de Piñeiros, José Francisco Pita, que nos va a contar a todo detalle lo que nos depara este fin de semana. Muy buenas noches. Muy buenas, hola. Bueno, llega, parece que es que fue el otro día que ya se celebró, pero no, la verdad que cuando aparecen estos eventos que pasan de un año a otro dices, caray, ya ha pasado un año. Bueno, vamos allá, ¿qué nos vamos a encontrar en esta ocasión? Este fin de semana se va a celebrar este fin de semana cultural y gastronómico con leves cambios con respecto a otros años, ¿no? Solo uno muy pequeñito, el horario del encuentro de bandas de gaitas del domingo, que en vez de ser a las 12 como lo hacíamos siempre, lo vamos a hacer después de la comida de la fiesta del churrasco. Perfecto, usted, apúntenlos todos, ¿cómo va a ser? Vamos a ir poquito a poco porque comienza el sábado 24 de junio, ¿qué nos vamos a encontrar primero? ¿Cómo empezamos el sábado? Pues el sábado vamos a empezar a las 5 de la tarde, ¿vale? Y con las rondallas, ¿vale? Con el encuentro este de rondallas Ciudad de Narón, donde lo organizamos conjuntamente, tanto el ayuntamiento como la entidad vecinal. Y este año, como novedad, pues bueno, traemos una rondalla más. Normalmente suelen venir cuatro, este año tenemos cinco. ¿Y ese cambio a qué es debido? ¿La gente tiene ganas de fiesta? La gente y gente de la rondalla también, que nos lo dicen. Es curioso que siempre, a ver, siempre hubo muy buena voluntad por todas. Ahí vinieron de Mugardos, de Ares, todas las que tenemos aquí y alguna más. Y bueno, este año nos dicen, oh, podemos ir y tal. Sí, hombre, no hay ningún problema. Lo que no podemos es tener, pues tampoco muchas ahí, ¿no? Pero bueno, solemos tener entre cuatro, pero bueno, nunca tuvimos cinco. Fue la primera y este año, pues bueno, viene alguna que nunca vino, como es la del Club de Campo. Como se añade una nueva rondalla más, ¿esto va a suponer que el tiempo de intervención de cada una de ellas va a variar o no? Cada una que está estipulada cuatro o cinco canciones nada más y porque a ver, tampoco se trata de que la gente, yo creo que con, y ellos también aconsejaron cuatro o cinco canciones, está bien para, para tampoco no cansar a la gente, ¿no? ¿Con cuál ronda ya se empieza entonces? Pues está tal como está en este cartel, ¿no? Primero va a actuar Añoranzas, después va a actuar Bohemios, Sohelas, Lucero del Alba y cierra, pues el acto, el Club de Campo. ¿Este orden de las rondallas es aleatorio? ¿Es por orden de inscripción también? Bueno, pues mira, todos aceptaron porque unos me dicen, oye, ¿quieres el primero o el segundo? No hay ningún problema. Y yo les dije, oye, ¿qué os parece si hacemos, es un poco, pero con unos papelitos, lo aceptaron perfectamente y todos estuvieron de acuerdo. En esta ocasión es lo mejor, porque puede haber problemas de por qué uno, por qué otro, al azar es lo mejor. No, pero bueno, bien, entre ellos no había, pero bueno, también es una manera de que, bueno, pues mira, lo que la suerte depare. Y ahí, pues muy bien, estudiaron bien. Bueno, no varía, pero aquellas personas que sea la primera vez que estén escuchando, ¿cuál es el lugar en donde se va a celebrar? Bueno, el lugar lo hacemos, no tenemos otro tampoco, es justo al lado de la iglesia de Piñeiros. Yo creo que todo el mundo conoce la iglesia parroquial de Piñeiros, donde está ahora un aparcamiento, lo que era antes, se hacía la fiesta. Bueno, pues ahí se va a instalar una carpa que la va a instalar el ayuntamiento y, bueno, va a haber sillas para que la gente, bueno, estén cómodamente sentados. Y, bueno, 300 sillas por lo menos las va a haber. Después, si hay más gente, pues tendrá que estar de pie. Oye, que para escuchar música, además, hay que mover el cuerpo, o sea, mejor de pie. Hombre, también está bien mover un poquito, ¿no? Entonces, esto comienza el sábado 24 de junio a las 5 de la tarde con respecto a la previsión de la gente que vaya a ir. El año pasado se volvía a recuperar este fin de semana cultural y gastronómico después de una pandemia. Entiendo que la gente lo cogió con ganas. ¿Seguirán con esas ganas? Sí, tienen, a ver, son totalmente diferentes lo del sábado y lo del domingo. Las rondallas, viene un tipo de gente, al churrasco y eso, pues vienen también un poquito de eso. Pero, muy bien, muy bien. La verdad es que tiene muy buena aceptación. Cuando empezamos hace ya, porque este ya va a ser el noveno, si no me equivoco. El noveno encuentro de rondallas. Y, bueno, cada año, a ver, la media, sí, está muy bien. La carpa se llena toda, por lo cual, tiene muy buena aceptación. De todas maneras, no hay ningún encuentro más así, tipo festival, aquí en Narón, ¿no? En Ferrol ya tenéis las pepitas, tenéis un montón de cosas. Pero en Narón no hay nada, por lo cual yo creo que va a ser un evento que, yo creo que a medida que vayan pasando los años, aún va a coger, pues, quizás más fuerza, ¿no? Ya la tiene, pero bueno, si podemos darle más, pues le damos más. Y si tenemos aún la colaboración del ayuntamiento, que esperemos que sí, pues por nuestra parte. Y si nosotros seguimos ahí, porque, bueno, tampoco vamos a estar ahí toda la vida en la entidad vecinal, que yo ya llevo unos años también, pero bueno. ¿Unos años cuántos llevas? Porque ese... Yo llevo, si no me equivoco, creo que voy para 19, 18, 19. 18 los hace. Madre mía. Sí, sí. Casi dos décadas. Estoy ya... Y trienios, ya tengo trienios y todo, pero... Y eso muestra el éxito que tiene un evento que, como decías, el noveno encuentro con respecto a este y con respecto al encuentro de bandas de gaitas, aún es mucho más. Sí, dos años más. El encuentro de bandas de gaitas, sí, ya llevamos también unos cuantos años. Desde que, prácticamente desde que falleció Lolete. O sea, con Lolete empezamos el primero. Luego falleció y fue cuando decidimos ponerle que llevara el nombre de él. Va para 17 también. 17, sí, justo, 17. 17 años. Hablabais de carpa, o sea, que está bien. Siempre he pensado que aunque la situación climatológica no sea la más idónea... Da un buen tiempo, ¿eh? Es lo que he mirado, que también da buen tiempo, pero aquí nunca se sabe. El lunes no puedes decir que vayan a acertar de lo que pasa el fin de semana. Pero aunque caliente mucho eso no hay problema. Eso también. Abrimos los laterales y entra el aire. No pasa nada. Hay carpa para ambas opciones. Si hace mucho calor, que parece que se prevé que sí que a partir del viernes creo que empiezan los 26 grados. Qué mejor momento, con la carpa, una brisita, sigue escuchando música. Y además si es buena música, mejor. Exacto. Y eso pasa el sábado 24 y el domingo 25 de junio continúa la fiesta a partir de las 2 de la tarde. Sí, exactamente. Antes empezábamos a las 12 con el encuentro de bandas de gaitas, pero quisimos darle un poquito más de, digamos, protagonismo a las bandas. Y que la gente también pudiera disfrutar al mismo tiempo de ellas, porque es a una hora a las 12, mucha gente pues igual no les viene bien ese horario. Entonces decidimos, tanto con las bandas, que me parece un buen acierto, como con la directiva, pues poner que empezara la churrascada a las 2. Vamos a ser muy puntuales, porque siempre a las 2 y acabamos a las 3 comiendo. Vamos a intentar que a las 2, 2 y cuarto, todo más tardar, todo el mundo sentado cómodamente, se le servirá la comida. Y una vez acabado, cuando empiecen los postres, más o menos ya el cafeíto, chupito, se empezarán, la gente puede estar ya sentada y pueden estar viendo la actuación de las 3 bandas de gaitas, que más o menos durará sobre una hora, hora y cuarto, más o menos. Vamos por partes. Primero, la fiesta del churrasco. A ver, la gente que esté interesada, ¿se pueden conseguir ya los tickets? Mira, los tickets los tenemos a la venta solo en un único sitio, en el local social de Piñeiros, ¿vale? Ahí ya pueden adquirir el ticket y si quieren que se les reserve mesa, una vez adquirido el ticket, tienen que llamar por teléfono, el número de teléfono que lo tienen incluso en el ticket, o le preguntan, yo lo puedo decir ahora aquí, ¿no? Y lo posible. Que es el 630-758-663, ¿vale? Ahí me llaman, oye, mira, tengo los tickets, somos 7, somos 8, soy fulanito de tal, ¿vale? Esto lo hacemos, nos da un poquito de trabajo, pero para la gente que viene también es, digamos, un poquito, porque si tú quieres estar con un grupito de gente, quieres estar 5, 6, 7 personas, pues estáis todos juntos. Si no lo hacemos, como hacen en muchos más sitios, nos da un poquito de quebradero de cabeza, pero bueno, porque si no, se ponen una cola y se van entrando donde se tengan que sentar, porque ya sabes que la gente entra y yo me siento aquí, otro allí, al final quedan sillas por el medio, y al final nos enfadamos igual, unos cuatres sin querer, les parece mal si los mandas levantar, y yo creo que es mejor, si está reservado, ya tiene su reservado, y el que no reservó, pues según va, pues no hay ningún problema, o sea, no, simplemente es por facilitar un poquito, ¿vale? Nada más. Con respecto al menú, ¿hay alguna novedad? Ah, y después, perdón, para coger los tickets, el mismo sábado, el día del encuentro de rondallas, nosotros en la carpa va a haber una pequeñita, bueno, una pequeñita ambigüera allí y tal, y pueden adquirir allí también las entradas ese mismo día, ¿vale? No hay ningún problema, y si no, el mismo día también, no hay problema, vale, antes de empezar. Aquel que no sepa que esté dudando, que sepa que ese mismo día puede ir a conseguirlas. Sí, sí, no tiene problema, sí, sí. Cuéntanos, ¿el menú hay alguna variedad con respecto a otros años, o con lo que tiene siempre éxito, mejor no cambiarlo? Todo tiene, no, a ver, hay un pequeñito cambio, solamente en el entrante, ¿no?, que siempre dábamos paella, y este año, a ver, vamos a decir por qué, a ver, todo sabes que subió mucho, esto, desgraciadamente, la gente quiere que, bueno, o queremos, que por poco dinero nos dé mucho, nosotros intentamos ajustar lo máximo que se pueda, ¿vale? Entonces, este año no vamos a dar la paella, pero vamos a dar empanadillas, ¿vale? Como mínimo son dos empanadillas bastante buenas por cabeza, y luego después, tal como pone aquí, pues ya luego, churrasco, eso sí, ponemos siempre a fartar, porque es verdad, se va a repetir, no hay aquello de que, pues mira, me tocaron dos, tres varillas, y no hay más, no, no, el que quieran, hasta que digan, no, pues no quiero más, y ya está. Entonces, eso, el churrasco va a ver así, luego va a ver los liscos, el chorizo criollo, es normal que lo lleve, y luego las patatas, el pan, vino, agua, gaseosa, y luego el postre, y luego café, y luego el chupito. Para disfrutarlo con la música. Y yo creo que por un precio muy ajustadillo, de 22 euros, pues creemos que está bastante bien. Sí, la verdad es que si se coge todo eso hoy en día con eso, y encima pudiendo comer churrasco hasta... Más luego después lo que tiene, o sea, es que tenemos actuación después. Claro, claro, sí, sí, ahora vamos, vamos, estábamos por eso. Bueno, primero era el churrasco, que me habías dicho que era a las dos de la tarde, entonces, ya nos hemos comido las empanadillas, el churrasco, el chorizo, estamos con el chupito y el café, y empieza, ¿qué empieza? El encuentro de bandas. Pues empieza el encuentro de bandas de Memorial Olete, pusimos cuatro y media, supuestamente será más o menos esa hora. Tengo que decir que también, hay gente que no venga a comer, y quiere venir ya, a partir de las cuatro y media, a ver las rondallas, puede venir. No está cerrado, digamos, solo para los que estaban allí, vale, está abierto, quiere decir que después de que la gente ya esté comida y ya tal, está libre. Está abierto para todo el mundo. Como si quieren venir después a lo que vamos a hablar del baile, vale, no hay ningún problema. Entonces vamos a empezar, este año vienen tres bandas, normalmente siempre vienen tres, cuatro, pero bueno, normalmente tres, y este año, pues tal como tenemos aquí, la banda de gaitas hay niños de Doeume, la escuela municipal de gaitas de San Saturriño, y la, digamos, la anfitriona también, que es la banda de gaitas en la que estaba Lolete, que es Agarimo Catabois, que dirige, pues bueno, desde que falleció este Lolete, quedó su hijo Marcos. Pero esto no termina aquí. Un poco termina aquí. Es que está muy bien pensado el cambio de horario y todo, porque después de toda la comida que me dices que hay, es necesario bajarlo todo. Entonces, si no han tenido suficiente con este encuentro de bandas de gaitas, ¿qué hay? Que tenemos después la sesión de Baile Libre, bueno, con Jorge Latino. Jorge Latino ya es, también suele ir todos los años, ya son conocidos, ¿no? A mí me suena haberlo visto en alguna otra ocasión. Sí, porque, a ver, a Jorge Latino anda bastante. Ah, pues también puede ser eso. Que pasa, anda por la zona. El año pasado fue, la verdad fue. Y me gustó, y dije, bueno, para el año, si te parece bien, podemos contar contigo. Él dijo que encantado y nada. Y aparte, a Jorge Latino lo vamos a tener el día anterior, porque si no me equivoco, creo que Jorge Latino, creo que está en una de las rondallas. Ah, también. No sé si es en la Cruz del Campo o en una de estas, vale, no quiero meter toda la parte. Sé que está en una de ellas, creo que actuando también en una rondalla. Por lo cual, ya va a venir, pero bueno, viene como integrante. Sí, sí, sí. Ya te digo, luego después, pues bueno, baile allí hasta que la gente quiera y sin problema. O sea, un fin de semana repleto y un domingo. Y al que se quiera acoplar, sin necesidad de tener que venir a comer, pueden venir. O sea, allí no se cobra nadie. O sea, que la gente puede venir sin problema ninguno. ¿Por qué no se lo pueden perder? Hombre, yo creo, ¿por qué no? Porque... ¿Por qué no? No, a ver, nosotros creemos que es un ato bonito, que es un... Tanto para uno como para... Hay gente que le puede gustar las rondallas, ¿vale? Y al que le guste un poquito más y quieren bailar, pues mira, tienen la opción. Y luego después, si quieren irse aún por ahí, que estamos en plena sardiñada, pues aún pueden aprovechar la noche por ahí. Que es cierto, volvemos otra vez a los problemas de todos los años, que con este fin de semana se junta con actividades, con otras. Sí, sí. Mira, nosotros el año pasado lo habíamos hecho en otra fecha. Sí, es que... Conjuntamente, pues también en jubia organizaron otra, no voy a entrar ahora en detalles porque no viene a caso. Sí, sí. Pero nos parece que no es una cosa normal que dentro de un ayuntamiento se decidan hacer eventos siempre. Y los que estamos cambiando siempre es nosotros. No, tengo que decir así, es verdad. Pero bueno, no tenemos problema, lo cambiamos. Eso sí, no lo vamos a cambiar más. Por lo menos, mientras esté yo en la directiva, y así lo hemos acordado en la directiva. A partir de ahora, hasta que Dios quiera o podamos, va a ser siempre el último fin de semana del mes de junio. Ya saben, apunten, último fin de semana del mes de junio, tienen el fin de semana cultural y gastronómico en Piñeiros. Si para el año lo hacemos y llegamos allá, pues será, hombre, salvo una cosa de fuerza mayor, ¿no? Pero es que esto se ha convertido en una cita ineludible. La verdad es que yo creo que todo el mundo conoce... Sí, ahora ya todo el mundo dice, ah, sí, o das gaitas. O das gaitas. Pues sí. A pesar de esto, hemos venido a hablar de todo este evento, pero como decíamos anteriormente, eres presidente de la Asociación de Vecinos de Piñeiros y quería aprovechar porque también diriges el boletín. Siempre me equivoco, es así, el boletín, ¿no? Que ya no, vale, vale, digo, por si acaso. La última entrega fue en enero, fue así, en la de enero. Y ahora salió una hace poquito, no me acuerdo de traerla, pero bueno, salió hace un mes, coincidiendo con las elecciones municipales. Ah, pues entonces era esta. Ah, vale, vale. Coincidiendo con las elecciones municipales, sí. ¿Y qué nos podemos encontrar en este boletín? Pues mira, ya no queda ninguno, ya están agotados todos, ¿no? Pues bueno, lo típico, lo de siempre, lo que más aceptación tiene, te quiero decirle, pues es las fotografías antiguas, que a eso les gusta un montón a la gente. Y luego después los clásicos artículos. Después salieron, como coincidió con las elecciones municipales, pues bueno, en el anterior número se había invitado a todos los partidos políticos que quisieran. Bien, fueron más bien de Narón, Neda, Mugardos y tal. Si querían, pues había unas páginas para que pusieran lo que quisieran. En Narón fueron los tres partidos, que es alguno, bueno, el que quiso, se puso en contacto con nosotros y ofrecieron su programa, ¿no? Lo digo porque igual alguno no vio que había de Narón, por ejemplo, algún partido político que no viera en el boletín, pero no es porque el boletín no quisiera, o los que llevamos el boletín, simplemente es porque no se puso en contacto con el boletín. ¿Qué partido no se puso en contacto? Pues la de la actual concejala. Terra Galega. Sí. No se puso. Bueno, es muy libre, cada uno... El ayuntamiento de Narón colabora en el boletín. No, para nada, absolutamente nada. Un boletín en el que también aprovecháis para denunciar como asociación de vecinos aspectos que pedéis que se vayan mejorando, como es el caso del parque infantil que demandan en el Ponto. Sí, que al final no lo va a hacer, no sé si ahora al final lo va a hacer. ¿Cuántos años lleváis pidiendo este parque infantil? 11. ¿Tenéis esperanza de que se lleve a cabo? Yo espero que sí, la esperanza nunca se pierde. Por lo menos están haciendo algo que habíamos pedido, ¿no? Lo que además se fue pedido por escrito, ¿no? Lo del... Lo llaman, bueno, para los monopatines. Están haciendo un... Bueno, no me sé. Una pista... Una pista de esas de monopatín, que bueno, es... Tengo que decir que está bastante bien. No hay ninguna por aquí, ¿eh? O sea, quiere decir que se pueden hacer incluso tipo campeonatos, no sé cómo es eso, pero bueno. ¿Dónde está exactamente para la gente que nos esté escuchando, Isa? Está justamente pues enfrente al monillo de las aceñas. Ahora que hicieron el paseo, bueno, no sé si lo acabaron, porque dejaron un trozo sin hacer, a pesar de que el ayuntamiento dijo que ya estaba listo, yo no lo veo listo, porque hay un tramo que no tiene alumbrado y que está sin acabar, porque está como estaba. Un buen trozo, justamente, el que pasa, donde muere, ahora mismo está, muere a la altura del morillo de las aceñas, pero desde el morillo de las aceñas hasta el conectar con el de Julia, que es justo en la entrada a Megasa, entonces ese tramo está como estaba. Fueron, incluso ya les pagaron, porque fueron expropiados algunos terrenos, pero ese tramo no está acabado y ese tramo pertenece al camino. Nosotros en la asociación no lo habíamos acabado. Estos días tampoco no quisimos hacer nada, digamos, pedir al ayuntamiento un poco de explicaciones, porque tampoco si estamos en elecciones para que digan, pues nos están esto, aquello, lo otro, pero ni vemos eso, ni vemos a pesar de que dicen que es un carril bici. Carril bici no lo hay, un carril bici donde va todo el mundo, donde alguna gente ya empieza a protestar, porque, claro, los ciclistas pasan y tienen derecho, yo no digo que no tengan, pero no hay un carril específico y la gente tiene miedo, van niños pequeñitos, van tal, y las bicicletas tienen que ir. No es como el de Julia, que el de Julia está específicamente marcado, un carril bici. Ahí puede ir todo el mundo, claro, normal, como en cualquier camino. Como decías anteriormente, que no habíais dicho nada. Perdona, perdona, termina. No, y el parque quedó ahí en el aire, terreno tienen, y entonces, con el dinero que estaba adjudicado para hacer ahí todo eso, pues tienen terreno, pero de momento, como me dijo la alcaldesa en su día, me dijo que ya se vería si saldría caldezona, entonces, como salió, me imagino que lo hará, no lo sé. De eso te iba a comentar. Ahora, nuevo tiempo, aunque, bueno, no varía mucho en Narón, este pasado sábado tenía lugar ese pleno de constitución para formar la nueva corporación local, en la que sigue, por tanto, tomaba posesión de nuevo Marían Ferreiro como alcaldesa del municipio. Comenzamos una nueva etapa, nuevos cuatro años para poder llevar a cabo actuaciones de los vecinos. Como presidente de la Asociación de Vecinos de Piñeiros, ¿qué le demanda ahora al actual gobierno que necesita que hagan en el barrio? Pues yo al actual le demandamos lo mismo que llevamos demandando durante 15 años, porque como están los mismos, seguimos demandando lo mismo. O sea, ni más ni menos. Nuestro mayor delito, lo mejor, es tener que pedir cosas para el barrio, simplemente. Los de la directiva, aunque yo lo estoy representando como presidente, y soy el que tengo que dar un poco la cara, todos, pero todos saben, lo que yo digo, todos están al día de lo que yo digo, es que, a ver, si yo estoy al frente, o conmigo, los que están todos en la directiva, es para buscar mejorar, si puede, el barrio. Bueno, siempre dije que no nos gusta que se destine más a otros barrios que a otros. A mí me gusta que se distribuya para todos igual. Lo que no puede ser que un barrio como el Ponto, incluso ya voy a nombrar a Piñeiros lo que es Piñeiros, porque Piñeiros es muy grande, es Freizeiro, es Río Seco, es muy grande lo que es la parroquia. Pero me voy a centrar solo en lo que es el Ponto, que es tan grande como Piñeiros en extensión de terreno. Número de habitantes no lo sé, pero lo que es en eso. Junto con Piñeiros, el trozo que hay de Piñeiros, donde está el asilo y todo ese trozo, no tenemos ni una sola pista polideportiva. Y si hay alguna, que alguien me lo diga. Hay una que está dentro del colegio, pero la está usando el colegio, y algunas entidades que no tienen nada que ver con la parroquia, y está cerrada, es tipo pabellón. No hay ninguna pista polideportiva para que puedan jugar los niños. Y las llevamos mucho tiempo pidiendo. No tenemos un señorito parque infantil como Dios manda, tenemos uno al lado de la iglesia de Piñeiros, porque bueno, para biosaludable, bueno, más o menos. Entonces, creemos que tenemos el mismo derecho que los de la Gándera, que los de Santa Cecilia, y que alguno más por ahí, porque ya te digo, pistas polideportivas las tienen todas. Los de Ponto no tienen derecho o no tenemos derecho a que los niños puedan jugar en un pequeño campo de una minipista, como le pedía a la alcaldesa, antes de la selección. Le dije, oye, pero ¿por qué no montas aquí si tienes terreno de sol? ¿Tiene pensado reunirse de nuevo con la alcaldesa ahora, después del nuevo gobierno? Nunca nos reunimos la asociación de vecinos con María. ¿Pero porque no se ha pedido por hacer o porque nunca ha llegado el momento de hacerlo? Nunca nos han invitado desde que ella entró en el gobierno. A veces a algunos les gusta contactar con las entidades, con nuestra entidad, ¿no? Nunca vino ni nada, nunca... Vamos a... Así como, a ver, que no tenemos nada contra ella, cuidado, que cada uno es muy libre. A ver, otros partidos políticos, vinieron todos, el bloque vino a hablar con las necesidades que tenemos, el PSOE vino, el PP vino, vinieron a hablar con la directiva, Terragalega, yo ya no recuerdo, ya se me fue la ESA, creo que fue al principio cuando salió Blanco, pero desde entonces jamás vino nadie de Terragalega a hablar con nosotros para nada, al menos con la entidad vecinal. Esperemos que este nuevo gobierno sea mejor y que nos comentes la próxima vez que ha habido un encuentro. Si quiere venir, van a ser también recibidos como los demás. Y lo mismo que le dijimos a los que están gobernando, se lo dijimos a los del PP, a los del PSOE, a la asociación de vecinos de Piñeros nos da igual quien esté gobernando. Lo que queremos es que cuando pidamos algo, no tiene que ser de hoy para mañana, pero pedimos cosas y que razonablemente nos sentamos y razonamos y pedimos cosas que son necesarias para el barrio. Simple y llanamente, entonces para eso, excusamos de estar al frente de una directiva. Para finalizar este espacio abierto y darle un toque más lúdico, festivo, como hemos empezado, me gustaría que repitieras para aquellas personas que a lo mejor no han escuchado del todo, a grosso modo, en resumen, ¿qué es lo que se van a encontrar este fin de semana? Bueno, pues se van a encontrar con bastante movida. Lo primero, esperemos que haga un buen tiempo, lo cual eso ayuda mucho a que la gente se anime a venir. Entonces que vengan el sábado a ver estas rondallas, que creemos que son unas rondallas sin despreciar las demás, pues todas están muy bien. Vamos a disfrutar de Añoranzas, de Bohemios, de Sohelas, de Lucero del Alba y del Club de Campo. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, vale, al lado de la iglesia de Piñeros, allí en el aparcamiento que bajo una gran carpa, sentados, da para 300 sillas, o sea que ya da para que la gente, habrá mucha gente mayor, porque también es normal que tengamos ahora sillas, si no hay sillas y carpas, la gente ya pregunta, ¿hay sillas? ¿hay carpas? Sí, hay sillas y carpas. Vale, entonces eso es el sábado. Y el domingo, pues bueno, tenemos lo que para cerrar ya este fin de semana, tenemos en primer lugar a las partidas de las 2 de la tarde, la fiesta del churrasco, vale, que por los 22 euros tenemos un menú bastante guapo, y después de cuando estemos con el chupito, el café y el chupito, pues actuará las 3 bandas de gaitas que tenemos este año invitadas. Y una vez actuado ya las bandas de gaitas, automáticamente, pues ya sesión Bermud con Jorge Latino para que la gente pueda bailar. Tengo que decir que, ya lo dije antes, que a partir de que ya se termine de comer, digamos, cuando empiece el encuentro de bandas de gaitas, pueden asistir todo el que quiera, está abierta la carpa para todo el mundo, vale. Aunque hay igual gente que no puede venir a comer, pero puede venir a disfrutar de las bandas y de Jorge Latino a bailar allí, sin ningún problema. José Francisco Pita, como siempre, un placer tenerte esta noche en este espacio abierto y que vaya genial este fin de semana. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros, y si os queréis pasar por allí, pues ya sabéis que no hay ningún problema. A bailar, por supuesto. Y muchísimas gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Recuerden, este fin de semana tienen un fin de semana lleno de cultura y de parte gastronómica, no se lo pueden perder. Nosotros nos despedimos, pero antes les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube, o también en la radio Metro FM, sintonizando la 90.6. Que pasen una feliz noche. Que pasen una feliz noche. Que pasen una feliz noche.